Cuando recién empezó el pueblo, la gente venía puro caballo. A caballo venían a trabajar. Desde San Ignacio trabajaba la gente, venían a trabajar y a caballo. Terminaba la temporada de la Bulón y se regresaban a San Ignacio a caballo. Puro caballo. Sí, no había forma de carro, nada. Ok, pues buenos días. Aquí estoy con el Tomás, quien está el dueño de una de las ferreterías de aquí en Bahía Asunción y unos otros también. Estás alguien muy influencial en la comunidad y quiero hablar contigo un poco sobre su historia y la historia del pueblo de su perspectiva. Pues primero, dinos un poco sobre tú, como introducción y un poco de su vida. Ah, ok. Pues yo nací en Bella Asunción. Yo soy nativo de aquí de Asunción y aquí fui a la escuela, en la primaria solamente. Y de ahí de la primaria me entré a trabajar a la cooperativa de leyes de reforma. Trabajé 32 años. En el transcurso de esos 32 años puse la tienda. Al principio hacía bloques y luego de ahí ya puse la tienda y ahí fui creciendo poco a poco. Gracias a Dios. Me he ido bien. Y renuncié a la cooperativa para quedarme solo con la tienda. Ok, pues con su tiempo con un niño que era... ¿Cómo ha cambiado el pueblo desde cuando estaba su niño y hasta ahora? Ah, ok. Pues ha crecido. Ha crecido mucho porque cuando yo era niño pues el pueblo realmente era chico. Era chico el pueblo y no había agua, no había luz, no había carretera, no había teléfono ni internet. Estábamos a oscura, se puede decir. No teníamos nada de eso. Todo era muy difícil para salir a la ciudad que se iba a Ensenada. Había un avión. El avión se iba y de allá mi papá traía comida, frutas y todo eso de Ensenada. Pero sí, aquí era muy difícil conseguir. Eso aquí no había. Realmente no había ni qué vender. Las tiendas eran chicas y vendían muy poquito. Muy poco lo básico, pero no vendían fruta, nada de eso. No había quien te vendiera un mueble, quien te vendiera una refacción. No había nadie en ese tiempo cuando yo era niño. Ok, y pues como ya decías de que lentamente iniciaba su negocio, ¿por qué crees que su negocio ha sido algo tan popular y necesario? Porque he procurado detenerles todas las cosas que se ocupan en el pueblo. He procurado detenérselas a la gente y a las cooperativas. Por eso es que esto ha crecido. Y hemos trabajado con ganas, con mis compañeros y todo eso. Y hemos llevado hasta donde estamos ahorita lo que es la ferretería. Y una pregunta que ambos mi padre y yo tenemos. ¿Cómo sabes de todo lo que tienes? ¿Cómo recuerdas de todas las cosas que tienes aquí para vender? Pura memoria. Pura memoria, sí, sí nos acordamos. Muchos sabemos, por ejemplo, algunos códigos los tenemos grabados. Tenemos grabado a quien le damos crédito, a quien le vendemos, a quien le vendimos ayer. Todos tenemos grabado, tenemos que grabarnos todo a pura memoria. Aparte de que tenemos ya la computadora, pero todo eso antes era a pura memoria. Yo todo hacía a mano. Una factura a mano. Todo hacía por pluma. Nada de computadora cuando al principio. Tenemos del 2012 para acá, ya estamos usando la computadora. Porque es loco, porque hay miles de productos que se venden. Sí, son muchos. Y para saber dónde están, hay que grabárselos. Sí, 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 hay que grabárselos. ¿Qué ha sido uno de los problemas que has encontrado con el negocio? ¿Unos obstáculos? Pues el crédito. El crédito, que de hecho a todos les damos crédito, pero sí, a veces algunas personas son difíciles. No te pagan, no te abonan y eso es lo que se nos ha complicado un poquito. Ajá. Sí, a veces las cooperativas cuando tienen producto bajo, que no sacan producto, también es problema para nosotros. Ajá. Porque pues no hay dinero de ellos y no nos pagan. Sí. Puro crédito y crédito y crédito hasta que hay una temporada de langosta o abulón que haga mucho producto y ya nos pagan a nosotros. Y es donde volvemos a agarrar a viada otra vez. Pero si no, nos tienen aplacados ahí. No hay mucho dinero para eso. A mí pues, hoy en día, ¿cómo va con todo el negocio? Comparado a pues el resto del tiempo, ¿cómo está todo organizado ahora y listo? Ajá. Sí, sí, está todo organizado. Tratamos de organizar todo lo que sea posible, sí. Con la ayuda, como le digo, de los muchachos y ya hacemos todo, organizamos bien. Ajá. Ahí vamos poco a poco. Y que, como, ¿qué son los pasos que necesitas tomar diariamente para mantener el negocio? Atender bien al cliente. Ajá. Atender bien al cliente cuando viene, tratar de atenderlo lo mejor, lo mejor de lo mejor para que esto siga adelante. Ok, sí. Pues ahora para enfocar más en como la historia del pueblo, pues, de qué has visto, obviamente, dices que mucho ha cambiado, evolucionado, pero más en detalle, ¿qué ha sido uno de los cambios más grandes de su perspectiva del pueblo? Del pueblo. Pues, este, pues eso es lo que te comentaba hace rato, era lo de la, que tenemos pavimentación, tenemos electrificación, tenemos agua hasta aquí. Hasta hoy, Asunción. Sí. Tenemos internet, teléfono, y eso ha ayudado bastante al pueblo. Es mucha, mucha ventaja tener todo eso, porque antes era un problema. Ajá. Cuando recién empezó el pueblo, la gente venía puro caballo. Ajá. A caballo venían a trabajar. Ajá. Desde San Ignacio trabajaba la gente, venía a trabajar, y a caballo. Ajá. Terminaba la temporada de la Bulón, y se regresaban a San Ignacio a caballo. Ajá. Puro caballo. Ajá. Sí, no había forma de, 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 de carro, nada. Ajá. Empezaron los carros mucho después, que había uno o dos carros, nada más. Ajá. Son los que iban de San Ignacio y traían gente, pero pues, ¿cuánto tiempo hacían? Muchísimo, como tres días. Ajá, porque no era camino. No era camino, sí. Y San Ignacio, pues, relativamente está cerca, y hacían tres días para llegar hasta aquí. Sí. Era difícil con los, con los carros. Ajá. Sí, no, 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 no había la comodidad que tenemos ahora. Ajá. Ahora tenemos mucha comodidad, gracias a Dios. Sí. Sí, estamos muy bien. Ah, y pues, más, como puedes explicar un poco sobre los eventos que atiendes, como me has mencionado muchas veces, los diferentes festivales que hay. Puedes decirme sobre uno de esos del área, de Asunción, de San Ignacio, ¿qué son los eventos, las festivales más importantes del área? Pues, aquí en Bahía de Asunción, el festival más grande es, es el del Día de la Virgen. Sí. Que es el 15 de agosto, de la Virgen de Asunción. Pues, eso, pues, el, el iglesia, pues, hace su evento. Ajá. Y el pueblo también. Hay carrera de caballos, este, baile, jaripeo, y todo eso es aquí en Asunción. Sí. Y en todos los pueblos de aquí, del municipio. Ajá. Y San Ignacio, pues, el, el evento más fuerte es el 31 de julio. Ajá. Que es el, se festeja el Día de San Ignacio. Ajá. Ese, se festeja en San Ignacio lo, lo más fuerte. Ajá. Que, que casi todo lo que es el Pacífico Norte dependemos de San Ignacio. Ajá. Todas las personas casi somos de por allá. Ajá. Toda la, 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 la descendencia de los pueblos aquí son, son de San Ignacio. Santa Rosalía, un poco. Sí, sí, pero normalmente en aquellos años más atrás, toda la gente de San Ignacio. Ajá. Toda la gente venía y trabajaba aquí en San Ignacio. Sí. Y se regresaban, así como te había comentado. Ajá. Y entonces esos son los eventos que hay, pues, los, los eventos más fuertes son los, 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 los días festivos de los, en este caso aquí de la Virgen y San Ignacio, pues, el de San Ignacio de Loyola. Ajá, porque como cuando fuimos solo a Semana Santa, era Bahía Siente. No puedo imaginar el 31 de Julio eso. Está así. Ajá. Y se viera como hay gente el 31 de Julio. Sí. Y como dices, también hay mucho calor en esos tiempos. Mucho calor. Ajá. Pues aquí lo que hace falta es autoridad. Ajá. Que haya una autoridad que, 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 que ayude al pueblo y que se respete, porque no se respeta, pues, no hay autoridad. Entonces, cualquiera a veces hace lo que le da la gana. Sí. Y no hay quien lo ejecute. Entonces, necesita ponerle más atención. Ajá. Eso, el, 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 la, enseguida sigue la salud. Bueno, que es primero la salud. La salud también, estamos muy atrasados con, con el sector salud también, que hace mucha falta, este, eso también. Ah, ¿qué asesoría te darás a los jóvenes del pueblo para el futuro? ¿Se vendría Asunción? Pues el comportamiento. Ajá. Que haya un buen comportamiento, que sean educados. Sí. Este, nobles y, este, que sean respetuosos también. Eso es lo que uno le daría un consejo a un joven. Ajá. Ah, respetar y todo eso es muy importante. Ajá. Y, pues, las últimas cosas, ¿qué es uno de sus favoritos memorias que tú tienes sobre la comunidad? Un momento donde todos se unían, ¿no? Algo que está en su mente interesante de la comunidad. Un momento que recuerdas mucho. Pues, con la cooperativa, cuando, cuando trabajaba en la cooperativa, que cumplía años la cooperativa y nos reuníamos. Nos reuníamos para hacer un evento y eso era bonito porque, pues, era platicar, ya sea chistes y platicar cosas que te pasaban, que vistes y todo eso. Ajá. Eso era muy bueno. Ajá. 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 Gracias.